Música Tanto por parte del club como por parte del Ayuntamiento de Valencia lo veo como una gran ayuda, una iniciativa muy positiva en cuanto a las personas que hemos sido las afortunadas en hacer la figura. El lema es sentir es colos, entonces la mascota de Valencia está queriendo representar que todo jugador o toda persona que representa a cada uno de los clubs debería de sentir los colores de su equipo. Es verdad que lo que más nos ha costado ha sido la mascota porque como podéis ver se ha tenido que hacer en varias fases en la cabeza por un lado, el cuerpo y el balón para el otro y las alas por otro. La verdad es que nos emocionamos bastante pensando que era la única mujer aquí en lo que es la ciudad de Valencia y le doy mi apoyo a toda chica que quiera tomar la iniciativa de ser artista fallera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.